Muy buenas, ¿qué tal? Esto es Mi Box Play y bueno, vamos con un gameplay de Wild Rift. Vamos a jugar esta vez Ari en la línea de medio y estamos jugando, atención, con la cuenta Smurf. Tenemos una cuenta más pequeña, no tenía cuenta yo, de hecho, pequeña. Tenía solo la principal, en la que estoy en platino, ¿vale? Y hace poquitos días, bueno, pues me hice una cuenta pequeña en la que, pues, estuve jugando las partidas de clasificación y tal. Y me saqué algún gameplay chulo con Ari. Entonces, bueno, es el que os voy a traer hoy. Y la verdad que, bueno, así tampoco es una cosa, como digo siempre, del otro mundo y tal. De hecho, estoy como un poquito rojo, ¿no? Me dio un poquito el sol de más y tengo la frente súper roja. No se ve mucho, pero bueno, ya os lo digo yo por si acaso. Y el caso, dicho lo cual, vamos a vernos este gameplaycito de Ari porque la verdad que me gusta mucho el campeón. Se mueve muy, muy bien, hace mucho daño. Y si se maneja correctamente lo que es el tema del hechizo, de los charms y tal, bueno, pues puede ir muy, muy, muy bien. Vale, genial. Entonces, vamos a empezar con la partidita que os digo. Estamos jugando, ya digo, no es la cuenta principal. Esta es la cuenta Smurf, la pequeña. Y, por lo tanto, pues estoy jugando en rango de plata. Creo que sí que es plata, si no estoy mal. Todavía no llegué a oro. Pero bueno, ya salí de lo que es las partidas clasificatorias, que son esas 10 partidas que te hacen jugar antes de ponerte un rango. Salí ya en plata 3 o algo así, ¿no? Entonces, bueno, es lo que estáis viendo ahora. No es una partida platino, ni es una partida challenger, ¿vale? Ya os lo digo. Pero bueno, está guay porque nos sirve para ver el campeón. Y vamos a estar jugando, pues es un matchup contra Lux. Nos va a venir esta Lux a la zona de medio, que, bueno, es bastante tocahuevos porque te tira a las cárceles, te puede también pokear desde la distancia. Entonces, bueno, no es uno de los matchups más favorables, digamos, para Ari, al ser también un campeón de rango y tal. Pero bueno, está bien. Entonces, nada, empezamos, como digo, línea de medio farmeando correctamente todos los minions. Una de las cosas más importantes, siempre, siempre lo digo, es el tema del farm, ¿vale? Siempre, siempre las gitear correctamente a todos los minions. No como ese, que acabo de fallar, ¿vale? Eso, pues nada, si lo falláis, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero bueno, ese ya lo acierto. Fijaros que es que es mucho oro. Son 65 de oro los grandes y los que vienen detrás, que son los que, no sé, son los de, los que no tienen escudo. Son 40. Bueno, aquí le tiro el hechizo, le tiro el beso, le hago todo el combo. Justo me tira a la cárcel, pero como tiene el prender y tal, pues se tiene que ir hacia detrás. No me pudo hacer mucho engage, sino pues me podría haber hecho bastante más daño, ¿no? Pero bueno, fijaros, un combito con Ari y ahora mismo en el early no tenemos casi daño y tal, entonces, bueno, pues no, no se pudo sacar kill. Pero un combo bien hecho con el corazoncito, le llamo el beso, no sé por qué le llamo el beso. Ese no lo fallamos, que son 85 de oro. Fijaros, muchísimo, muchísimo oro los minions. No podemos fallar ninguno. Bueno, insisto, no podemos permitirnos el lujo de fallar ni un solo minion, porque al final es oro, es poder de escalado, es ítems y es, pues, mucha ventaja en partida. Entonces, bueno, pues siempre que podáis, como estoy haciendo ahí, ahora sí, farmeando correctamente todas las oleadas. Esto tiene mucha más importancia, sobre todo, pues, claro, en lo que son las líneas, ¿no? Si vas en la top lane, juegas de tu liner, mid laner o estás en la línea de bot, pues es fundamental. Si estás en la jungla, pues vas a ir farmeando campamentos, no vas a tener tanto fallo, pero si estás jugando en alguna de las líneas, muy importante. Es cierto que en la bot lane vas a tener un problema. Si es que si juegas con un support, bueno, aquí llega todo loquísimo, Blitzcrank, no sé qué pinta aquí, pero bueno, lo vemos que viene y vale, ok. Entonces, como decía, en la bot lane vas a tener un problema y es que si tu support, que va a estar contigo, no te permite farmear, o sea, te va corriendo, te va pillando los minions, te va jodiendo el farm, básicamente, pues lo vas a tener más complicado para farmear correctamente. Es así, ¿no? No queda otra. Hechizamos a este Blitz, no le queremos hacer mucho engage porque está Lux ahí y sabíamos que nos iba a tirar la cárcel, era algo bastante obvio. Y ahora el muy cabrón se nos queda esperando en la línea de la torre, en el rango, para tirarnos el guantecito y pillarnos ese de ahí. O sea, es muy, muy, muy previsible lo que te puede hacer un Blitzcrank. De hecho, es un campeón que si tú le tienes medido el rango de lo que es la primera, que es ese puño, bueno, aquí sí le entramos con todo, le hacemos todo el engage y aquí sí lo matamos. Porque la verdad, se estaba pasando de listo, o sea, se estaba pasando mucho de listo, estaba debajo de nuestra torre en plan chulito y esperándonos. Y al final, pues en una de estas lo hemos hechizado hacia nosotros, hacia nuestra torre y no pudo escapar, básicamente, ¿no? Entonces nos llevamos la primera kill, si no estoy mal, sería la primera, vamos 1-0-0 y ahora mismo pues tenemos el tomito, ¿vale? No hemos baqueado todavía y ya tenemos bastante oro, tenemos ahora mismo 2.485. Entonces, bueno, aquí comete un error, me tiro la ulti de Ari dentro de lo que es la torre y creo que me ha dado un torretazo, no estoy seguro. Entonces, bueno, habilidades, vamos a hablar un poquito de las habilidades antes de que empiece ya lo que es cuando se rompa la fase de líneas y tal, que suele haber más acción, ¿no? Muy, muy chulas lo que son las habilidades de este campeón. A mí por lo menos me gustan mucho, ¿vale? Es un campeón muy jugable que requiere mucha creatividad, mucha skill para poder hacer los combos bien y sacarle mucho partido, ¿no? Y es que yo personalmente no sé vosotros, pero a mí me gustan los campeones, mira, aquí aparece Kha'Zix, muy tocado, tiene que saltar e irse. De hecho, aquí me la juego un poquito, esto está mal jugado porque si él me espera en la hierba me hace todo el combo. Y luego pues si yo resulta que le hago mucho daño y tal, se puede escapar fácil, ¿no? Y si resulta que la bolding del equipo enemigo están atrasados, como es el caso ahora que los vemos ahí, pues me pueden hacer engage, pueden ver que me estoy dando de hostias con Kha'Zix ahí y pueden venir. Entonces, muy mal jugado, ¿vale? Meterse ahí en la hierba a ver a qué huele, mal, está mal hecho. Este Blitz que pilla a Sona, pero claro, no se da cuenta que estamos aplicando mucho daño entre todos. Y como veis, una especie de rotación, podemos decir, a la zona de bot para como empujar un poquito, ayudar haciendo algo de daño, porque lo que son kills, pues está difícil de llevárselas. Yo intento tirarle el... yo lo llamo beso, insisto, no sé por qué, pero el corazoncito que te va hacia ti así, me suena que es un beso, ¿no? Pero bueno, se le suele llamar en modo ya profesional, pues el charm o el hechizo, como le quieras llamarlo. Entonces aquí me aplican mucho daño, me tengo que ir para atrás, porque si no me van a reventar y acaban haciéndose a Jinx. Entonces vamos 5-6 a nivel de kills en tema de equipos, y ahora como este Gragas se hace mal fight, pues vamos ya 6-6. Aquí decido vaquearme, creo que tengo ya el oro disponible para pillar el primer ítem, que va a ser el eco de Luden, efectivamente. Y bueno, 80 de poder de habilidad, 300 de mana máximo y 10 de habilidades. Entonces ahora vamos ya con el primer ítem y con las botitas. Y ya tenemos el dragón en su posición, es dragón de nube, no es tan tan importante, pero bueno, en estos celos normalmente no se producen unas tinfiles tan locas por objetivos, porque la gente suele estar un poco más a su bola, ¿no? Entonces yo me voy acercando a ver si es que está la gente por aquí o qué pasa, ¿no? Este Khazix está súper perdido, yo no sé si, bueno, de hecho se flasea, pero Jinx lo va persiguiendo y al final pues se lo va a hacer, ¿no? Le queda muy poquita vida, ¿vale? Le tira la 1 y se lo acaba haciendo, así que genial. Me farmeo a esos dos minions, que son 130 de oro, atención, dos minions, 65 cada uno, 130. Aquí hechizo a Lux, le hago todo el combo, pero justo ya me tira a la cárcel también. Entonces pues complicado, ¿no? Creo que Gigi salió de la maleza y al final pues se lo acabaron haciendo. No sé, ahí quizás tenía que haber dejado que acabase el proceso de vaqueo y irse, ¿no? Porque yo también me retiré en cuanto los vi venir. Pero bueno, decidió salir de la maleza, hacer acto de presencia y al final pues acabó pillando. Cosas que pasan, ¿no? Entonces, habilidades de esa mujer, la mujer zorro de 9 colas, creo que es 9, 7, no sé cuántas tiene ya. Tenemos la primera que es el orbe del engaño. Yo le llamo, sí, le llamo orbe, le llamo bola, le llamo cualquier cosa, ¿no? Pero se llama orbe del engaño y dice lanzó un orbe que inflige 145 daño mágico al ir y 145 de daño verdadero al regresar, ¿vale? Es decir, el daño de ida es mágico, se puede suprimir con resistencia mágica si el campeón enemigo tiene resistencia mágica, pero el daño de vuelta es verdadero. Es decir, no se puede suprimir con ningún tipo de armadura ni resistencia ni nada, ¿vale? Es daño verdadero. Entonces, eso está bastante guay. Bien, la 2, fuego zorruno. Este, me gusta el nombre, dice lanza 3 fuegos zorrunos que buscan a los enemigos cercanos e infligen 40 daño mágico. Ari obtiene un 40% de velocidad de movimiento que disminuye a lo largo de un segundo y medio. Bueno, aquí el G se hace la doble, ¿vale? Si varios fuegos zorrunos alcanzan al mismo enemigo, este recibirá un 30% de daño por cada impacto adicional tras el primero, ¿vale? Es una, bueno, no es de las más importantes a nivel de set de habilidades de Ari, pero, bueno, está interesante como para hacer todavía mucho más daño una vez que tú le haces el combo principal, que es el de el charm y luego el orbe, ¿vale? Y luego ya tenemos lo que sería el beso, ¿vale? Que se llama carisma, en realidad, pero sí, mira, fijaros, dice lanza un beso que inflige 100 de daño mágico. A ver, vamos a quitar un poquito esto ahí, porque parece que había un poquito de acción. Hemos tirado torre de medio ya. Vamos en este momento 1-0-0. La cosa no está tan, tan loca, pero, bueno, a medida que van pasando los minutos vamos pillando kills, ¿vale? Este Malphite, si os fijasteis, lo he hechizado justo debajo de nuestra torre y al final pues acaba muriendo. No, no le quedó otra. G se muere por el efecto de sangrado, creo que fue, y básicamente pues Luke se tiene que ir porque, bueno, le puedo hacer todo el combo y también le puedo hacer bastante daño. Entonces, estando sola, no sé si no tenía la cárcel o la tenía en enfriamiento o qué, pero, bueno, se decidió en pirarse porque si no pues le podíamos hacer engage bastante fácil. Entonces, sería la segunda kill. A ver, este Malphite, obvio, estamos jugando en plata. La gente pues todavía no juega tan, tan defensivo, tan intentando no llegar al límite, ¿no? Por así decirlo. O sea, cómo te metes debajo de la torre a liberarle una Ari que te va a tirar el beso, te va a hechizar. Aparte estaba allí, allí. Yo creo que fue más bien un tema de ser muy goloso, de querer llevarse la kill de G, pero al final, sí, G murió, pero obvio, si estoy yo al lado de la torre, pues te voy a tirar el beso, te voy a hechizar, te voy a hacer muchísimo daño bajo torre. Y aún por encima te vas a pillar dos o tres impactos de la torreta. Entonces, estás muerto 100%, no puedes hacer una diveada a Ari en esas condiciones. ¿Por qué? Pues eso, te va a hechizar y te va a hacer el lío. Pero bueno, decidió hacerlo así este hombre, el Malphite. Aquí nos llevamos el impacto de la ulti deluxe. ¿Pudimos haberlo esquivado? Sí. Pero bueno, no hemos estado muy rápidos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, este Gragar lo estaba jugando bastante bien, tenía bastante visión en la zona del mapa y tal, pero bueno, nuestro jungler es verdad que no estaba muy activo, este G no se le estaba viendo mucho. Jinx, que prácticamente se está tirando al barro continuamente, o sea, en este punto ya no sé cómo va esta mujer, pero vemos ahí, pues mira, 2-5. Ya vemos que va 2-5, o sea, nosotros vamos 2-0, 4-2 Gragas, zona 0-2 y el G 7-3. Es verdad que el G está consiguiendo bastantes kills, este Blitzkan, bueno, pues lo mismo, lo que os digo, ¿no? Se meten, se meten debajo de la torre y al final es que los acabas matando, no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, pues sería la kill número 3 para nosotros, vamos 3-0 en este momento. Entonces, bueno, ¿qué os voy a contar? Partidas, ya veis, no es una partida platino donde todo va mucho más ajustado. Sino que, pues, nuestra Jinx se tira al barro, se mete delante de todos, el Blitzkrank se mete debajo de nuestra torre, el Malphite también. Bueno, cosas muy locas. Aquí estamos rotando todos hacia abajo, no entiendo muy bien el porqué, yo entiendo que es porque está Ben aquí. Pero claro, el beso no le impacta, pero por un milímetro y al final, pues, se consigue escaparse un poquito hacia arriba. Pero yo creo que Gragas la va a pillar con el barrigazo y aquí, pues claro, ya le tiramos el beso, le hacemos todo el engage y acaba muriendo, ¿no? Bueno, queda por aquí Malphite, que yo creo que también va a pillar porque se mete ahí entre todos. Vale, le hacemos el hechizo, el orbe todavía no había vuelto de vuelta y ya lo habían matado. Y este Blitzkrank, pues lo mismo, más de lo mismo. En vez de irse para atrás, bueno, ahí lo ha hecho bien. Oye, que tienes a 4, tío, delante tuya. O sea, no te metas ahí. Pues nada, tío, se la suda, se mete delante de todos y al final, pues, acaba muriendo, lógico, ¿no? Entonces, ahora viene Kha'Zix, pero claro, es que estamos, como digo, estamos 4 aquí debajo de su torre. Entonces, bueno, pues, lo que decía, en vez de jugar un poquito más defensivo y con cabeza, se exponen y al final, pues, los acabas matando, ¿no? Es que no tiene más. Nuestro Yi se hace el dragón de océano, que eso es bastante positivo para nosotros. Y aquí, impacto con el beso a este Kha'Zix, lo enamoro completamente y al final se lo acaba haciendo Gragas. Y, pues, lo mismo con Vayne, ¿vale? Creo que se acaba salvando de milagro. Fijaros cómo se quedó. Y nada, todo ese combo que le hemos hecho, pues, no sirvió de mucho, ¿no? Aquí este nos persigue, le tiro el combo. Pero bueno, va bastante tanque, entonces, pues, fijaros, ¿no? El poquito que le... la poca vida, ¿no? Que le quito tirándole el beso y el orbe, ¿no? Veo que vuelve, le tiro aquí un besito, modo no te acerques por esa zona porque sé que vienes. Entonces, pero nada, decido irme otra vez para medio para que no me tiren esta torre porque ya llega la oleada. Entonces, bueno, pues, es importante, ¿vale? Pillarse toda esta experiencia y este oro. Que fallé los otros dos, solo hacerte uno, ¿no? Pero bueno, ni tan mal. Me llevo 65, más 40, más otros 65. Vamos consiguiendo cada vez más oro, más oro. Es importantísimo estar siempre pillando oro y farmeando. Siempre lo digo, ¿no? Nunca me cansaré de decirlo. Bueno, aquí me meto un poquito a lo loco delante de ellos, pero tenía la ulti para hacerme el último dash hacia atrás, en caso de peligro, ¿no? Entonces, como ya están haciendo todo el engage, el G va muy loco. Este Blitzcrank pilla a uno de nuestro equipo, le acabamos tirando el charm y acaba muriendo otra vez. O sea, este también se queda súper disposicionado, pero le da tiempo a irse para atrás porque si no estaba muertísimo también. Y bueno, no sé, le hemos pillado con esta torre. Estamos todos aquí, parece que, no sé, parece que dan el triple de oro por esta torre. Porque estamos todos aquí debajo intentando tirarla. Y básicamente, pues veo que viene mal fight por arriba. Nada. No, decide no entrar. Entonces pasamos de todo y nos volvemos a nuestra línea. ¿A qué? A farmear esta oleada. O sea, lo importante siempre, a pesar de que podáis perder una o dos o tres oleadas, pues siempre que podáis echar un ojo a vuestra línea y volver para ir llevándoos toda esa experiencia y todo ese oro, ¿vale? Es importantísimo. Aquí este Kha'Zix me salta. Yo, como no quiero líos y todavía ni siquiera lo había gastado ni una vez, me tiro flash para retirarme hacia atrás. No vaya a ser, ¿no? Este gordete que está ahí detrás, fijaros, lo veo y lo farmeo con el orbe. ¿Por qué? Pues bueno, porque es muy interesante. Son 85 de oro. Este Gragas estaba por aquí haciendo el loco. Seguramente me lo iba a joder. Entonces, bueno, pues lo aseguro de esa forma, ¿no? Veo que Lux se quiere ir, me hago el dash, le hago el hechizo, le hago todo, fijaros, ¿eh? Esta es una kill, creo que la acabo matando, ¿no? Sí. Esta es una kill pura 100% de Ari. O sea, es la jugabilidad exacta de Ari. Te acercas con la ulti, la hechizas, la llevas hacia ti, le tiras el orbe, te quedan dos dash de la ulti. Si se te va escapando, pues la persigues. Le sigues haciendo impacto, impacto y la acabas matando. Pero esa es la jugada típica de una Ari, ¿vale? Perseguirte, hacerte un dash rápido en la cara, que tú no cuentes con ella tan cerca y tirarle el besito para enamorarlo y ya tirarle todo el combo. El orbe, los fuegos zorrunos estos, creo que se llaman, ¿sí? Y todo ese tema, ¿vale? Es un poquito el combo con Aries ese. Funciona así, ¿vale? Si tú le tiras el beso estando cerquita, se lo va a ver venir, entonces nunca se te va a poner tan a rango. La jugada buena, digamos, lo interesante es, de forma sorpresiva, o tirarte un flash, o tirarte el cinturón si lo llevas, o tirarte una de los dash de la ulti, para de repente aparecer un poquito más cerca de él, tirarle el beso y que no lo vea venir. ¿Vale? O que le sea mucho más difícil escapar, ¿no? Lo que acabáis de ver con Lux, pues es un poco la jugabilidad exacta con Ari. Entonces, vamos 4-0-6 en este momento. Hemos participado en 6 asistencias y en 6 kills, como, digamos, llevándonos una asistencia, y nos hemos llevado 4 kills. Y ahora mismo, pues ya tenemos este ítem, ojo, me dejé la build predeterminada, luego me la cambié, ¿vale? Pero este ítem, bueno, pues lo dejé ahí, el despertar roba almas, no se está jugando mucho, casi nadie lo lleva. Bueno, lo mismo, lo mismo de antes. El Blitzcrank, ¿vale? Que quiere saber a qué sabe lo nuestro y, pues, al final acabamos dando. Ya te das cuenta de que no lo está jugando bien, porque se acerca mucho, le impactas con el charm, le estás haciendo todo lo que quieres. Entonces ya te das cuenta de que, pues, no está muy fino el hombre, ¿no? ¿Para qué nos vamos a engañar? Y ahora, pues, con estos 3 ítems ya, y con el sombrero, con el Rabadon, pues, ya el daño ya empieza un poquito a escalar y a ser, pues, mucho mayor, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, pues ahora de un combo, aquí sí que es cierto que nos roban el dragón de montaña, se lo estaba haciendo allí, estábamos todos un poquito pasando del tema. Y este Kha'Zix, pues, que se escapa bastante fácil con el tema del saltito y demás, pues al final Gragas lo persigue. Yo veo que viene Jinx por arriba, entonces, como sé que va a hacer Engage, que está muy loco, pues ya le entro, intento aplicar algo de daño, pero nada. Al final se acaban retirando hacia su base y se salvan, ¿no? Pero bueno, estuvo bien, no estuvo mal. Vamos ahora a 5-0-6 en este punto, y ya digo, con el Rabadon, pues, el Power Spike de daño es bastante interesante, ¿vale? Porque nos da 130, si no estoy mal, 130 de poder de habilidad y además nos da la sobreexplosión, que aumenta el poder de habilidad total que tengamos en un 40%. O sea que es bastante, bastante loco, ¿no? Vale, ahora aquí, si es verdad que no sé qué pasó, me tuve que tirar el flash, si no estoy mal, porque si no me iban a dar. Y con la ulti, bueno, hechizo a este Kha'Zix, que se acaba yendo también por los pelos. Y, bueno, nos pillamos las frutitas. Y aquí, pues, el Gragas, que está entre todos, pues va a morir, ¿no? Básicamente. Vale, aquí creo que me matan, sí. La habilidad creo que es la 1 de Malphite, que viene rodando hacia ti esa piedra, pues me acabó matando. No pude hacer mucho más, estaba en los 4, 4 aquí en el medio. Ya hice como un poco disengage, yéndome hacia mi torre, metiéndome debajo y tal. Pero bueno, fue imposible, ¿no? Al final me quedé yo solo ahí, entraron, entraron, no me eché tanto para atrás y al final acabé muriendo, ¿no? Que esto es un error mío, en realidad, porque si yo sé que están todos ahí delante mía, pues ¿qué hago tan cerca de ellos? Me tengo que ir un poquito más hacia atrás, más hacia atrás. Jugarlo siempre defensivo, es mejor que no se lleven... Bueno, este Blitz acaba muriendo también. Es mejor que no se lleven una kill y tú, pues tener que irte un poco para atrás y ya está, a intentar, no sé, hacer un poco el héroe y no conseguir nada y darles la kill. O sea, es así, ¿no? Entonces, bueno, eso sería lo que hablábamos del besito antes, ¿no? Bueno, Carisma, lanza un beso que inflige 180 daño mágico y hechiza al primer enemigo contra el que impacta, lo que provoca que avance hacia Ari durante 2 segundos. Los enemigos hechizados reciben un 20% más de daño de las habilidades de Ari durante 5 segundos. Por lo tanto, bueno, y la ulti, ya si queréis la leemos ya, dice, impulso espiritual, se desliza hacia adelante, inflige 120 daño mágico a 3 enemigos cercanos. Se puede lanzar hasta 3 veces en 10 segundos antes de entrar en enfriamiento, ¿vale? Dicho así, por el texto, bueno, aquí le tiro el combo, fijaros, ya hacemos bastante daño, esa Vayne se acaba muriendo y aquí, pues ya, pues eso, podemos entrar un poquito más a saco porque, bueno, ese beso lo tiro y no consigo impactar en nadie. Sin embargo, este Malphite, que es duro, ¿no? Está bastante duro, al final se acaba comiendo el orbe y se acaba llevando, pues, el impacto del orbe y lo que vamos haciendo también nosotros. Ese se lo lleva allí, que como digo, va bastante bien en partida y también tiene bastante daño. Y, bueno, pues este Blitzkrank, otra vez un poquito perdido, ¿no? Me hace mucha gracia que anda así con los brazos como medio loco. Como que ya el personaje ya tiene pinta de que va por ahí un poco, pues eso, que no se entera mucho, ¿no? Y si aún por encima se juega mal, pues ya hace mucha gracia. Entonces, nada, ese sería un poco el set de habilidades de Ari, ¿vale? Y el tema del combo, el combo, bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Pero el que más efectivo, que mejor funciona, es el de tirar la 3, impactarlo con el beso y cuando está hechizado esos 2 segundos que viene hacia ti, como no se puede mover, le tiras el orbe justo seguido del beso para que el orbe en la ida y en la vuelta le golpee mientras está hechizado. Y también, antes de que se terminen esos 10 segundos, le tiras también la 2, ¿vale? Los fuegos zorrunos para aplicarle todavía mucho más daño. Entonces le haces la 3, la 1 y la 2. 3, 1, 2, todas seguidas. Pum, pum, pum. Y el burst que le metes, pues es bastante interesante. Sobre todo, ya digo, en late game, con una build como la que llevo yo, de Rabadon, Morelo, Eco de Luden y tal. El orbe, yo creo que me quité este. Este no es muy aconsejable llevarlo, de hecho no se está usando mucho. Este lo cambió por el orbe, ¿vale? El orbe, pues se revienta mucho más. En enemigos con un 35% menos de vida le haces críticos con las habilidades o algo así creo que es, ¿no? Y, bueno, pues se revienta bastante, ¿no? El orbe va muy, muy bien. Aquí decido meterme para detrás del dragón como para evitar líos. Fallo el besito. Y eso tenéis que tenerlo en cuenta. Y al final es lo que vamos haciendo nosotros, este malfight. Fallar un beso con Ari es prácticamente una putada, ¿no? Es perder un poquito la oportunidad de hacer el combo y de hacer el engage. Porque si fallas el beso no le puedes meter todo el combo detrás. Entonces es mejor que te vuelvas hacia atrás, que recuperes posición, que enfríes otra vez el beso y que cuando lo tengas disponible vuelvas a intentar otra vez el combo, ¿no? O sea, si fallas el beso luego no intentes seguir ahí intentando, le tires el orbe porque seguramente lo vas a fallar, porque él se va a estar moviendo, ¿no? Entonces lo ideal, ya digo, bueno, aquí matamos a Lux. Nos acercamos con la ulti y le acabamos impactando. Y en este punto vamos 10-1-8. La partida al final no está saliendo tan tan mal. Estamos llevándonos muchas kills y participando en bastantes asistencias. Así que, bueno, bien. Entonces es eso, ¿vale? El combo es el beso, el orbe y cuando no se puede mover, pues se come el orbe en la ida y en la vuelta y se come también los fogos zorrunos, que es la 2. O sea, se lo come todo. Y por si acaso, si el engage no lo habéis hecho con la ulti y la tenéis todavía disponible o si os quedan dos de los tres dash disponibles, pues utilizarlos para aplicar todavía más daño de una forma más rápida, ¿no? Si veis que el enemigo pues se hace un flash hacia adelante o se intenta escapar o lo que sea, pues lo vais utilizando esos dash de la ulti para aplicar más daño, ¿no? Entonces, básicamente esa es la jugabilidad con Ari. Ya estamos a puntito de tirar Nexo, 23 de vida y se fue. Entonces nada, ese es un poquito el campeón, ¿vale? El ser de habilidades. Ya digo, es un mid laner que podríamos clasificarlo como un tier A tier S. A mí me gusta mucho. Si se juega bien, revienta, ¿vale? No aguanta mucho, lógicamente. Es un mago, pero es verdad que el burst que puede llegar a tener al final de partida pues puede llegar a ser muy, muy interesante, ¿eh? Entonces, bueno, pantalla final, ¿no? Ahí tenéis, nos hemos hecho un 10, 1, 8. Veis que está, como os decía, es la cuenta Smurf. Mi Boxplay ZL de Zulu, ¿vale? Por si no lo sabíais. 17.000 de oro. Esa es un poquito la build que llevábamos. El eco de Luden, el roba almas, el sombrero, el morelo. Y nos íbamos a hacer de último el bastón, ¿vale? El bastón que tiene 70 de daño mágico y más penetración de mágica, ¿vale? Pero ya digo, el roba almas si queréis nos lo hagáis y haceros mejor el orbe. Porque creo que puede ir bastante mejor, ¿vale? Y nada, pues esa ha sido un poquito la partida. Este Yi también lo hizo bastante bien. De hecho, se llevó el MVP 16-5-5. Y básicamente, pues, lo que os decía, ¿no? La Jinx de nuestro equipo 2-7. Se metía, se metía. Al principio lo jugó un poquito mal y la mataron mucho porque se metía muy a saco, ¿no? Entonces, vamos a poner lo que sería el planito de cámara y despedimos el vídeo. Bien, perfecto. Pues nada, gente. Eso ha sido todo por este gameplay de Ari. Ya digo, un campeón que está muy bien y que si se llega a jugar mucho y se le pilla el truco, revienta. Revienta mucho porque, sobre todo, cuando tú impactas bien el tema del combo, ¿vale? Del beso. Luego meter el orbe y la 2 es fácil. Es solo darle al botón. Así que, bueno, lo más difícil con Ari es impactar el beso. Si tú impactas bien el beso, tienes, pues eso, un 80% ya de probabilidades de reventar al enemigo o de al menos burstearlo mucho con todo el daño que puedes llegar a hacerle con las otras dos habilidades, ¿vale? Y quizás el tema de la ulti, pues sea también lo más interesante, ¿no? A la hora de jugarlo, ya que la ulti, pues, puede atravesar muros y puede servir para muchas situaciones, ¿no? En las que, pues, tener esos tres dash que hacen daño, pues puede darte mucha creatividad, ¿no? Para jugar al campeón. Así que, poquito más, ¿vale? Como siempre, somos un canal muy, muy pequeñito, así que un simple like o una suscripción se agradece muchísimo. Por Twitter, por Twitch, también estamos subiendo contenido, noticias, cosas. Si queréis seguirnos también por allí, pues estupendo. También se agradece un montón. Y nada más. Esto ha sido todo. Nos vemos muy pronto. Espero que os haya gustado. Y ánimo. Hasta otra. Nos vemos. Saluditos. 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 Saluditos.